A ver, desgraciado Este rene lo tengo que ver y me la va a pagar Uy chica, yo deseando echarme mi fresco y este hijo de lo le... Pisto me mandaba de mi parte Me tocaba mi parte a mi ¿Y a donde tengo el pisto? Ahorita que... Ah, ni siquiera pierna ¡Buenos días Don Juan! ¿Qué tal pues? Miraba una pista de animales tirados de José Vieras que ese cabrillo me la va a pagar porque me andaba haciendo... Ah, ¿le debe pisto? No, no me debe pisto, me debe algo peor Ah... Supuestamente quería a mi mujer, yo de bondadoso ahí hasta se la regalé Y ahora resulta... Y no te he chistado y me la voy a desquitar Le regala a la vieja a usted pues No, no la regalo Consígame una para mí ahí No, que tampoco... Conquístemela para mí, como digo... Aprenda a conquistar a usted ¿No se acuerda cuando aquella persona dijo conquístemela para mí? Sí, pero allí era parte No, usted tiene... Yo de bondadoso como ella ya no me quería entonces le dije... Sean felices Y ahora resulta que era yo llorando ahí que... La... Para que él la regaló pues ¿No la has visto por ahí? No ¿En serio? No, en serio ¿Vos qué haces aquí pues? Aquí estoy... Que tipo de lule... Rene... Y Carmelo me andan escondiendo Es por cierto, a Carmelo tengo días de no verlo y obo A ver qué se hace Yo no sé, yo no quiero practicar... Pero sí, pero has visto a vos y no la has visto pues Yo no he visto a vos y yo lo que quiero ver es a Rene Por culpa de ella... Por culpa de ella... Porque por culpa de ella... Está deprimida y que ni siquiera se levantó y que me viene la misma ropa... ¿Y a Rene tiene pero no le levantó? No, ella no tiene a Rene y yo lo he visto muy seguido... ¿Y a Rene está chistando hombre? ¿Por qué está chistando? Este, este... A ver... ¿Vos has visto a José? No, no, no... ¿No has visto a Rene por ahí? No, no... ¿No has visto a Rene, Chepe? No, no... ¿Por qué se vino? Imagina que... A él dijo el lule de... Chepe Mincho... No, no lo he visto... No, no lo he visto... ¿A Rene con Carmelo? Sí... A Carmelo... A Rene pues... No, a Rene no lo he visto... ¿Y a José? Tampoco... No lo vas a ver... No, si no lo he visto... ¿Dónde está Pepe? Anda y él siempre para acá... De estilo hombre... No, no... No, si no lo he visto... Ahí te voy a dar de un poquito... ¿Es seguro ese...? ¿De qué? A Llego... A olvidarlo... Yo solo ando... No lo he visto... Me la puedes quitar... ¿Qué? Me tiene la culpa... De que mi esposa esté tonta... Amigente eso... Que ya me dolieron... Ya no me va... Baja... Yo tengo reacciones muy altas... Viste como... Usted es el cuerpo... ¿Me vuelvas a hacer eso? Sí... No te voy a echar a mi señora... Te voy a dar juego... Ah... Y la regala... Si... No lo he visto... No lo he visto... ¿Cómo que no lo has visto? No se... A ver... Tengo días... Tengo a verlo... ¿Qué hombre? ¿No has visto a René con Carmelo? Ni a René no lo he visto... A Carmelo... Si... Si... Carmelo muerto octavo... ¿Carmelo muerto? Allá estaba... ¿Dónde está él? ¿Carmelo muerto? ¿Allá estaba o está la tumba? Allá está muerto... Allá está muerto... ¿Carmelo muerto? Sí... Allá bien... Allá bien... En días puede estar... Carmelo tenía unos dientes de oro... ¿A dónde está la tumba? Por allá abajo... ¿En serio? Sí... Pero José... ¿A dónde está José? No lo sé... No lo he visto... No lo he visto... A mí... No lo he visto... ¡Carmelo muerto! Sí... Claro... Tenía unos crackers... Ya ve... ¡Carmelo tenía oro! Pero José puede... ¿A dónde está José? ¿Y él tiene oro también? No... José... Pero la mujer suya... No sé... Vale la pena a mi escuela... Pero no es para tanto grande... A comprar un oro... ¡Ajá! Vale tanto... Que no la tengo que comprar... ¿Qué modo? Me tengo que comprar... Con una piedra... No... Porque el oro es un objeto... Es material... Y mi esposa no la compras... Ni con todo el oro del mundo... ¿Estás oyendo? Con una piedra lejos la puedo comprar... Ah... Sí... Ni qué hora está... ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Buenas mañana! ¿Qué pues? ¿No puedo usar la violencia? Sí... Pero es que yo... ¡Así quiero! ¿Qué más aguanta ratas... Por mierda? Yo sé que... Mira que estaba cayendo agua... Pues... Pero era para mí... Porque ni siquiera café tomado... Ah... No le coció la diana... Pues... Te estoy diciendo... Que pobrecita deprimida... Y... Tiene un mar de llanto... Porque el animal tostado... Ah... Sí... Es que Chepe es más guapo... Sí... Es que el guapo aéreo... Que sabe de gusto... Chepe... Al cien por ciento... Chepe es mejor que usted... ¿Y cómo te quedas con él? Porque... En realidad... No he tenido la oportunidad... Por eso... El nombre... Es que en realidad... Es que yo... Tanto... Qué mal de la mente... Ay... Sí... Bien mal... Que hasta se confunde... Uff... 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 No le iba a lastimar... ¿Entonces le han pegado? Pues... No, no le han pegado... Pero le han hecho algo peor... ¿Y qué le han hecho entonces? Pues... La lastimó... Yo no sé qué le han hecho... Pero estaba llorando... Estaba llorando... Mejor me voy... Tal vez... Vamos a estar... Dicen que ir por la vuelta... En la esquina... Uff... Vamos a ir a buscar a José... Si... ¡Rene! usted no me vaya haciendo burla y yo gritando en la rena estoy grande que desgraciado este grande y ha venido por estas familias y me la hace ver nada ¡Laura! estará la Laura muy oscurecita mi niña estará sufriendo ¡Laurita! ¡Mi chaparra! ¡Mi chelita! a ver dónde está mi Laurita no le he visto ni a ella salido a buscarme siempre me anda buscando pero con este sorriso está bien rico ¿dónde está esta muchachita? no me ha salido a buscar ¡Laura! ¡Laura! está por este rumbo porque ya me hubiera contestado ya estuviera aquí conmigo abrazándome, adiciándome mi hermana del alma pero no está ¡Laura! 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 ¡Aquí está! ¡Laurita! ¡Marie! ¡Ay, Laura! ¡Marie! ¡Laura! ¿Qué te habla? ¡Marie! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! No sé si la mierda que la voz de la Mariela es porque anda de su lado, pero ella es la única que puede estar de su lado. ¡Marie! Ahí está Mariel. ¿A dónde está? ¡A dónde está Mariel! ¡Mariel! ¿A dónde está? ¡Mariel! ¡Mariel! ¡Estamos necesitando esta! ¡Mariel! ¡Mariel! ¡Laurita! 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 ¿Cómo anda hoy? De oreja en oreja, anda. De oreja en oreja, está tan contento. No se me preocupen. No se me preocupen. Para eso yo tengo la función. Laurita, yo la he dado a buscarla ahorita He andado por todos los charales Si, si viera lo que me tocó mi accidente Si, si accidentó Ay, pero está bien Mi muchachita Está bien, no se me golpeó Que no me acuerdo yo de una cosa que me caí Y después cuando vi dos caras ¿Dos caras? Estaba una espantosa Una así pero la otra no No, me imagino laurita Laurita Díjese que no llegó a dormir de mi abuela Sola dormí pero mire Me dijo que me dijo que me dijo él Que me dijo Dije que tu caras tú No hable mal Ay perdón, no hombre si ya no laurita Mi papá lo mató Laurita, tu papá no es asesino ni nada El viejito, aquel ishtiyosajito Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Así que yo ya estoy libre Ya no me caso con él Siempre casa No es asesino 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 Hoy si podemos pularlo también No es asesino Porque está vivo No lo va a asesino Yo te envidia porque decía yo Que el almita de él me iba a asesino Pero no Está vivo No es asesino Que podría comer Pobre anciano Sí A saber a dónde está viviendo Porque yo no lo he visto Y yo está preguntándome Yo dije Voy a ver cómo hago para comprarle unas flores para yo le enflor y si me iba a casar conmigo y me iba a casar conmigo decía yo porque decía que estaba muerto pero el que esta vivo yo que me voy a andar pasando por ahí viviendo yo soy feliz bueno ahorita no soy feliz porque él anda disgustado y todavía y 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